Estarle o caerle bien a todo el mundo y para mí yo esperaba algo más explosivo, más brillante, un super show como había visto. Para ella quería brillos y todo cayendo en el cielo, como artificial. A mí me encantó. A mí me pareció que una de las utilizaciones de espacio más impresionante que he visto en la historia de los shows en el Super Bowl. Y cabe destacar, yo nunca he hecho esto, verás, obvio, pero caminar todo el estadio, cantar, bailar a la misma vez, señores, por favor. Vamos a tener un poquito más de criterio a la hora de criticar. No hubiera puesto que se vaya a criticar. No hubiera puesto que se vaya a hacer eso. No hubiera puesto que bailar su leica al final y no hubiera puesto que se vaya a criticar. 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 Vamos a hablar de que el Super Bowl nuestro Andrés Cantor contagió. Todos con su famoso grito de gol que cada vez está más cerca porque la fiesta de la Copa Mundial de la FIFA ya está a la puerta. ¡Vamos a estar adelante! ¡Adelante! Hay algo que nos llama, que nos hace soñar, y que nos junta. Es algo que nos hace vencer el miedo. Que saca lo mejor de nosotros y nos da fuerza. Ese hielo es la esperanza. La esperanza nos hace seguir adelante. No deja que nos enfrentamos. Esto será nuestra casa y también la suya. Y cuando tenemos esperanza juntos, nada puede detenernos. ¡Y aquí vamos con el camino! Este mundial lo vivimos juntos, en Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!